O sea, algo que yo he aprendido es que Dios no desperdicia absolutamente nada y lo que atravesamos como un desierto y se hace difícil en nuestra vida se convierte luego en un testimonio para que podamos levantar la vida de otras personas que necesitan. En esos tiempos de dificultad es la oportunidad perfecta para enfocarnos en Jesús, en la victoria que tenemos en Él y levantar alabanza sobre todo. Y eso va a cambiar la perspectiva de nuestra situación. Pero cuando salgamos de ahí vamos a salir con más fuerza, más llenos de energía y con un testimonio para decirle a los que en ese momento están en el lugar donde estábamos nosotros, decirles Dios fue fiel, Dios puede ayudarte, Dios está contigo. Igual como no me dejó a mí, tampoco te dejará a ti. Y puedes tener la fe de que lo que hoy estás experimentando mañana será un testimonio para las demás personas.